hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente ya estamos aquí otra vez en overwatch gente a ver de antes que nada disculpadme si me notáis un poco la voz nasal porque es que estoy con la alergia todavía es que eso lo que trae la primavera y ser un poquito alérgica bastante pero bueno gente dicho esto vamos a ver a ver bueno haber puesto habré hecho un vídeo en el canal secundario de overwatch mi razón porque esta temporada me voy a quedar en hierro el hierro no en bronce 3 en competitiva gente aquí lo veis en bronce 3 porque es imposible jugar no sé si es porque falta menos de 15 días y gente me apetece jugar un euro misterioso ahora de no competitiva porque es que estoy ya intentando entrar en las competitivas pero es que creo que incluso 20 minutos seguro pero una partida de 20 minutos más de 20 minutos para poder entrar horrible después cuando entras yo no sé si me han balanceado bien si me han balanceado mal pero era una cosa horrible y pérdidas pero que es casi horrible gente partidas perdidas pero es que se notaba que desde el primer momento en el que entrabas en ellas que no tenían ninguna posibilidad por más que te cambiar de personaje por más de lo que sea esta partida también está empezada tienen a ver yo creo que la gente tiene que que empezar a hacer hacer para hacer para hacer para ti danos hacer justamente hay que sustomada creía que venía ahí uno que que tienen que sancionar a la gente que sale porque es que no puede ser que salga la gente no puede ser que entremos en una partida y que esté ya empezada y que sepas que esa partida la vas a quitar vas a salir y la vas a perder claro aquí ahora acaba de ganar esta partida pero es que ni siquiera ni la voy a ver mira me dan en los elogios pero es que no es que justamente justamente hay que le doy pues yo que sé pues le doy a este ya este mismo es que no he visto nada vamos a hacer otro de héroes misteriosos solamente nos ha tocado a sigma porque porque hemos es que no es que tienen que arreglar eso gente hemos hecho esa pequeña partida que no maneros misteriosos no sé si lo arreglarán sé que ah bueno mientras hacen esa partida gente por favor alguna persona sabe como en lo de los entrenamientos claro si yo practico con combate y practico con laia yo sé que hay algunas he visto vídeos que hay gente que juega con los personajes por ahí sabes juegan juegan están jugando ellos mismos los personajes son son del propio del propio mapa y claro y están pues eso pues buscando buscando te coges agüido y entonces pues los personajes como se van moviendo pues tú vas y practicas practicas el tiro los personajes se vuelven a regenerar y van pero es que yo no he encontrado no se encontrarlo aquí gente quien soy bueno soy el breaking ball soy el breaking ball eh gente no le he tocado nunca oepa vale ni se te ocurra más o menos pues me gustaría no sé cómo hacerlo para poder entrenar gente porque es que vale vale tirititi 5 4 3 2 1 vale por arriba también vale eeeh vale vale que me está dando vale vale ok me voy un poquito este personaje no sé jugarlo disculpadme gente si soy bastante torpe es que no sé jugarlo vale 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 necesito irme un poquito vale dale gracias que me he defendido gente dale gracias jajaja dale gracias que me he defendido no sé jugar con ella mira genji con él estoy living me gusta este personaje creo que digamos lo juego a ver no lo juego como la gente pero más o menos sé llevarlo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale Oye, vale, oye Ok Vale Vale ¿Por qué? Amigo, con Sigma no lo... Vale Vale, Sigma me lanzó una roca No sé por qué se me ha ocurrido Que podía pararlo Con la espada No sé por qué, gente No sé por qué No sé No hacerme caso Vale, vamos a ver Vale, voy Vengo a ayudar Creo que estoy siendo demasiado kamikaze Venga Venga No Yo te protejo No, la... Madre mía Oye, mandé Quería dar una patada, gente Pues Estaba pensando en ese mapa Pero es que no lo he encontrado Vale No lo he encontrado Por ninguna parte A ver ¿Cómo vamos? ¿Pero qué hace este aquí? Este no sabe jugar, eh Vale Si os ponéis por delante No veo nada Ahí Venga Me curo Vale Eh... What? Qué fatal No, 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 no No, 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 no Ay, coño Este es mi equipo ¡Epa! Que viene por mí No me lo puedo creer Que viene por mí el Sigma Vale Me la estoy jugando, eh No, 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 no No estoy disparando demasiado Estoy disparando demasiado Vale Me van a venir por detrás Ya lo sé yo ¿Quién me ha susurrado? Vale Vale Uy, 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 uy Este Uy, 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 uy Este Ahí Uno menos Va Ahí ¡Epa! ¡Ja! Por meterte Por venir a por mí Venga ¿Alguien viene más? ¿Eh? ¿Eh? ¿Viene alguien? ¿Se atreve? Aquí como que soy yo la experta Vale Aquí voy yo Como experta Madre mía Me queda 14 Socorrito Me queda 14 Vale Por aquí Necesito a alguien Socorro 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 Para atrás Vale Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Si se ponen ahí Eso ellos A mí me da igual Vale Le hemos dado Cuando Da eso Es que le damos Golpes críticos Sanación ¿Vale? Vale Vale A ver gente Que alguien cubra por ahí Yo cubro por aquí A mí me da igual ¡Eh! ¡Eh! Que se ha colado 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 Gente Que se ha colado What the fuck ¿Qué es esto? Jo Cinco Cinco y dos Ha sido buena Ha sido buena La La esta La Mei Venga Dos minutos Dos minutos Tenemos que aguantar Gente Tenemos que aguantar Estos dos minutos Venga Que nosotros podemos Uy En disputa Espérate Espérate Se que voy Por si acaso Vale Están arriba Gente Vale Están arriba Que no avancen Vale Vale Aquí Vale Ok No 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 Me tiro Me tiro Me tiro No me meto Aquí Están arriba Vale Vale Epa Epa Vale Vale ¿Por qué no me Me voy a curar Dios Gente No puede ser No puede ser No puede ser No tenemos a nadie Que nos cuide Vale Tachis No 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 voy a morir Voy a morir Morí No pasó nada Quedaban Treinta Segundos No puede ser Que en treinta Segundos Uy Mira Allá voy yo Este personaje Me gusta mucho Porque podemos Tocar mucho Las pelotas Ahí Ahí Me gusta mucho Tanto él Como Simetra Me gustan Por Por poder Poner esto Honra a tu creador Mi torreta No la toques Ni la toques Ah Me cachis Me la ha tocado Me la ha tocado La torreta Tiempo extra Nunca entenderé Por qué tanto tiempo extra Ahí a veces No He muerto No puede ser A ver Seis Seis y tres O sea Que he tenido Seis personajes En esta partida Venga A ver Mira 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 Allá voy Aguanta No Cachis No llega Mi cuchillo Gente Mi cuchillo No llega ¿Y mi equipo? ¿Por qué no viene Mi equipo? Dios Esto no puede Mi equipo No puedo Mi equipo Yo aquí sola ¿Por qué ha trazado Tanto mi equipo? No lo entiendo Venga Venga Otra vez Soldado Vamos Vamos a ver No puede ser Que esté aquí Tan cerca Gente Vale Se ha ido Para atrás Vale Que retrocedan Un poco Que retrocedan Vale Socorro Socorro Madre mía Madre mía Ocho personajes Bueno Por lo menos Tenemos variedad De personajes Mira Mira Soy yo Venga Vale Socorro Socorro A ver Tirar para adelante ¿Por qué mi equipo se va? ¿Qué manía De irse Mi equipo Para atrás? Hay que ir Para adelante Si no Perdemos ¿Cómo acabamos De perder? No protegemos Tampoco El lugar Bueno No pasa nada Bueno Pues gente Me gustaría Que cuál Cuál es el que puedo Jugar Contra la Aya Que son Varios Están todos los personajes De Overwatch Y tú Se están moviendo Por ahí Y tú Puedes Pues Dispararles Hacer tus habilidades Vale Utilizarla De cualquier personaje Pero es que no No sé Encontrarlo Y lo he visto En varios Varios vídeos También Porque Quiero aprovechar A ver Quiero salir De competitiva De De bronce 3 En este caso Porque no voy a tocar Nada Porque estoy Muy 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 Quemada No Aquí no era Era Aquí Aquí Sí Estoy Muy Quemada 20 Minutos Horrible Fatal Partidas Que sabes Que vas a perder Pero desde El primer Instante Gente No voy a tocar Ahora Hasta que no Pasen estos 15 días Cuando empiece La nueva temporada Volveré a jugar Así que gente Hemos hecho Una partida De héroes Misteriosos En este caso Hemos perdido No siempre se gana Pero bueno Gente Aquí Aquí está Todo Está también Mi pensamiento De esta partida Quería más Para que vierais Mi pensamiento Porque El pase de batalla Quedan 14 días Lo voy a completar Pero es que Para las competitivas Es imposible Es imposible Así que gente Me despido De todos vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Y la información Que os he dado Que empezaremos En la temporada 4 Haremos full Competitivas Así que gente Me despido De todos vosotros Con un Chao 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 Gracias por ver el video.